Tengo una invitación que está lanzando el Ayuntamiento de Comalcalco para que podamos cumplir en tiempo y en forma con diversas actividades que tienen que ver con, por ejemplo, el pago del predial. Hay veces que en las diferentes demarcaciones diseñan estrategias para incentivar que la gente pueda pagar su predial. Y la Dirección de Finanzas te invita a acudir al módulo para el pago del predial este sábado 11 de noviembre en la Colonia Morelos a las 8 de la mañana. También va a haber venta de huevo, de carne, de verduras, de gallinas, consultas médicas, medicamentos y servicios por parte del sistema DIF municipal sábado 11 de noviembre en la Colonia Morelos allá en Comalcalco, Tabasco. Y por otra parte, gracias por la invitación. Mañana viene un programa de entrega de viviendas del programa Calico. Y bueno, pues esto va a ser en el poblado Miguel Hidalgo mañana en punto de las 10 de la mañana. Gracias por la invitación y estaremos muy pendientes de la información que se genere allá en Comalcalco, Tabasco. Comalcalco. 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 Comalcalco.